hola bendiciones mi nombre es ara reyes y en estos momentos le voy a demostrar de cómo usar esta línea de doctor tuna acerca del carbón activado aunque claro que estos productos lo puedes comprar separado lo que más ustedes se pero estos son los pasos primeramente pues usted se va a remover si tiene algún maquillaje se lo va a quitar con una toallita removedora de maquillaje luego va a usar el limpiador y eso básicamente va a ser como un jabón te va a limpiar toda todo residuo que te pudiera quedar del día o de el maquillaje después de eso vas a utilizar el serum el serum también que este carbón activado eso pues te va a ayudar a que tus poros se puedan abrir y sea más más fácil para cuando tú pongas esta mascarilla en tu rostro bueno después que haya usado el serum vas a utilizar esto que está aquí entonces esta es la mascarilla de carbón activado esto te va a ayudar a que tus poros sean sean limpio de todo aceite toda grasa toda contaminación que está afuera esto tiene también b3 una vitamina b3 básicamente lo vas a poner en tu rostro va a evitar en ponerlo en la ceja los ojos los labios si en cuyo caso esta mascarilla al algún contenido de ésta te llegue a caer en el ojo simplemente lávatelo con mucho mucha agua ok después que hayamos terminado este proceso que jalamos la mascarilla nos esperamos como 25 30 minutos ya está lista para sacarla vas a ver la cantidad que que esta mascarilla tan poderosa pudo sacar de esos poros tan pequeño esto va a ayudar que también tus poros se mantengan ese disminuja después de esto vas a utilizar el tonic water y tonic de el carbón ok entonces este voy a abrir por aquí esta es la segunda vez que lo uso me encantó definitivamente me encantó es recomendable utilizarlo una a dos veces a la semana ok entonces aquí venimos y no es para le esparcimos poniendo una cantidad moderada automáticamente cuando te estás poniendo esta mascarilla yo puedo sentir de que se siente fresco y yo he utilizado este tipo de mascarilla anteriormente y la de con una vela compré online de una marca pues asiática y lo que puedo notar de comparación con esta a esa es de que la consistencia la consistencia de esta esta me encanta la otra era muy 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 líquida y no deje mucho reguero ese día si deje mucho reguero en el cinta el paño también una vez ustedes de otra marca de de una tienda y fíjate que se tardó mucho 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 en secar ok vamos a poner por aquí evitando los los vellos el cabello y esto es muy importante de hacer porque ya saben que nuestro rostro esta expuesto a la a la contaminación del medio ambiente de los carros de todas esas cosas entonces es muy bueno hacer este tipo de mascarilla una vez por semana limpiando nuestros poros bueno aquí un poquito más ahí me gusta poner una cantidad bien una cantidad muy 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 generosa porque pues lo vamos a acuérdense que vamos a esta mascarilla se nos va a pegar a la piel y la vamos a despegar y con esto se va a remover toda la impureza todo el aceite toda la grasa toda la contaminación todo residuo si usa maquillaje todo residuo de tu maquillaje ok perfecto entonces yo creo que ya con ese que me encanta tanto estos productos no puedo explicarles bueno ahí estamos entonces nos vamos a esperar 25 a 30 minutos a que estos se nos sequen o depende verdad porque no en todos los lugares el clima es igual entonces si vive usted en un lugar muy húmedo o muy cálido entonces se espera hasta que hasta que se seque completamente ok entonces ahora nos esperamos ok entonces ya me esperé los 30 minutos se siente la cara muy 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 dura ahora yo comencé a quitar a quitarme las orillas para que así ustedes les demuestre a ustedes de cómo es que debemos de remover la mascarilla entonces lo hacemos en el lado opuesto y si va a ser incómodo porque como estamos removiendo todas las impurezas todas esas grasas ok no se crean si es muy molestoso entonces mira le voy a le voy a enseñar ok ahora voy a agarrar mi tonificador y me voy a limpiar todos estos residuos que me quedo ok definitivamente siento la piel más radiante más fresca esto me encanta se siente muy fresca la piel entonces voy a poner la información de mi instagram de mi página de facebook beautiful inside and out abrí una cuenta de tiktok así para ser un poquito más jocoso un poquito ahí voy a añadir de mi de mi vida personal con mi niño pero definitivamente les recomiendo si tiene alguna pregunta este quieren saber un poquito más de esto por favor me dejan saber me mandan un mensaje o también igualmente voy a dejar mi link y usted si quiere pues ahí puede hacer la compra ya sabe que por todo lo que está pasando en estos momentos no no está muy conveniente salir a la tienda pero por lo menos mira tenemos la bendición de la tecnología ok entonces dios me lo bendiga que tengan un buen día y y manténgase radiante mermosa de dentro para afuera